Con mucha expectativa, mucha felicidad, mucho compromiso porque hay que armar una carrera en dos semanas y media. Por suerte mi viejo tiene un buen equipo de gente, está todo bastante... Hay que atar los cabos, pero está todo en condiciones, los caminos están muy bien, así que creemos que va a ser una carrera excelente. Como hacía rato no teníamos en Winkel, se ha solucionado un poco el problema de los hoteles, que era quizás el punto o el cuello de botella de esta carrera. Hay un hotel muy bueno que se inaugura ahora, así que los pilotos siempre les gustaba ir a correr a Winkel por el público de gente, por el marco en que se da la carrera, pero era complicado el tema del hospedaje y ahora está solucionado muy bien, así que los pilotos creo que yo van a querer volver a correr todos los años en Winkel, así que desde ese punto de vista pinta todo muy bien. Sos uno de los protagonistas que tiene el campeonato argentino de rally. ¿Qué significa volver a correr en el patio de tu casa después de varios años? La última fue en el 2011. Y la verdad que con muchas ganas porque el auto está funcionando muy bien, en la carrera de San Luis tuvimos un problema mecánico solamente, pero el desarrollo del motor y el desarrollo del chasis es muy bueno del equipo, así que los autos están funcionando muy bien. Salimos campeones el año pasado con Marco, yo anduve muy bien, así que me encuentro en un buen momento donde funciona todo bien, porque estas son carreras de auto y por más que uno le ponga todo lo que hay que poner en el auto, si no tenés el medio no ganás, así que creo yo contamos con un buen auto para correr esta carrera. El rally argentino en Plaza Huínculo hizo que se unan de alguna u otra manera el campeonato regional y el campeonato neuquino, cuánta falta hacía, ¿no? Y la verdad que sí, todos tienen sus intereses, pero acá lo único que se estaba perjudicando era el espectáculo y que lo siga la gente, tener dos categorías de 30, 40 autos corriendo en simultáneo, corriendo 16, 18 carreras por año con pocos autos es algo totalmente ilógico y necesario, yo creo que siempre hubo que estar unido por más de que tengan sus puntos de vista distintos e inclusive su reglamento, pero habría que hacer un solo campeonato de 80 autos con 5 carreras para el Goyo y 5 carreras para la gente, esa es mi idea, ¿no? Pero 5 carreras para Print y tener fechas donde la gente le guste o disfrute de muchos autos, ¿no?